Buenos amigos, el día de hoy vamos a checar cuál es la mejor forma para despejar nuestra portulacaria. Hay muchas opciones o muchos consejos que nos pueden dar algunas personas, pero lo mejor de todo es siempre investigar por nuestra cuenta. Además, porque es distinto lo que unas personas nos pueden comentar, porque a la vez ni viven en la misma zona, ni tienen el mismo clima, ni están pasando por las mismas épocas del año, o por las condiciones climáticas que a lo mejor estén pasando, digamos, repentinamente. Así que lo mejor de todo es siempre tratar de investigar y experimentar por nuestra propia cuenta y así sacar las mejores conclusiones para nosotros mismos poder despejar de la mejor forma nuestra portulacaria. El día de hoy pueden checar, aquí estamos acompañados de varios pequeños esquejes que ahorita los vamos a plantar y vamos a ver cuál nos resulta un poquito mejor. Por aquí tenemos dos, este que está por aquí, no sé si se alcanza a enfocar bien. Como pueden checar, tiene ya las hojitas un poquito arrugadas. Acá tenemos otro pequeñito y la verdad es que también tienen las mismas hojitas arrugadas. ¿Por qué ha pasado así? Porque muchas personas han comentado que si es necesario o es recomendable dejar cicatrizar el corte al momento de que lo cortamos, esto la verdad es que ya, como les comento, ya tienen más de una semana, han quedado expuestos al sol y por eso es que tienen las hojitas arrugadas. La verdad es que aquí nosotros nunca hemos hecho esto de dejar cicatrizar, siempre hemos plantado prácticamente al instante, pero pues ahora para eso estamos, vamos a hacer este experimento a ver qué tal nos resulta. Acá tenemos estos dos, que como pueden checar, no sé si alcanza a enfocar bien, pero las hojitas están intactas y eso es porque apenas los cortamos ayer por la noche. Así que pues esos tienen relativamente menos de 24 horas de haber sido cortados. Por aquí pueden, no sé si alcanza a enfocar bien el corte, cómo está la condición. Y por acá tenemos este otro, que este tiene relativamente menos de media hora y por ahí vemos el corte que tiene. Así que este pues es el que está un poquito más reciente. Vamos a proceder a plantarlos y lo que vamos a hacer pues es limpiar un poquito. Estos la verdad es que ya no los vamos a cortar, ya no los vamos a tocar para nada. Así los vamos a dejar. Este como pueden checar, pues es un poquito más pequeño. Y pues estos, al momento de que le quitamos hojitas, la planta en todas las hojitas, pues guarda reservas, al igual que en las ramitas que tenga. Este pues la verdad es que ya están un poquito marchitas, así que pues ya las reservas que tiene, digamos, para poder enraizar, pues ya van a ser muchísimo menos que las otras que tenemos por acá. Así que esto, si le llegamos a cortar más, vamos a por ahí perderle o a quitarle las reservas que todavía le quedan a la plantita. Así que estos pues no los vamos a tocar. Pero estos que les comento que son de ayer, pues estos sí los vamos a cortar. La verdad es que no los queremos tan altos. Además por el propio peso, pues se van a terminar cayendo. Así que lo que vamos a hacer, pues vamos a... Vamos a dejarlo solamente en esto. Y este también pues lo vamos a plantar. Como siempre, pues vamos a limpiarle las hojitas, las primeras hojitas, porque son las que van a... van a estar enterradas. Y pues lo vamos a dejar solamente a esta altura. Este pues ya así lo vamos a dejar. Y por acá tenemos este otro que también está demasiado, demasiado largo. También lo vamos a... Lo vamos a cortar. Limpiamos las hojitas y así lo vamos a plantar. Este otro también. Igual le retiramos las... Le retiramos las hojitas. Y así lo vamos a plantar. Por acá tenemos este otro que es el que les comento que tiene alrededor de media hora que lo acabamos de cortar. Y vamos a... Retirar las hojitas también. Como pueden checar ya lo hemos dejado así. Y vamos a limpiar todo esto. Y vamos a meterlos en estos dos pequeños contenedores. Como pueden checar ya previamente los hemos colocado estas... Estas leyendas. Este de no, pues va a ser donde no dejamos cicatrizar. Este de sí es donde vamos a cicatrizar. Así que vamos a empezar por estos. Y acá tenemos sustrato. Que ahorita vamos a mezclar. Vamos a colocar primero. Como siempre ya lo hemos hecho. Colocando grava gruesa en el fondo del... Del contenedor para mejorar el drenaje. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Así que ya lo hemos colocado la gravilla gruesa. Y vamos a proceder a agregarle el sustrato. Este la verdad que es un sustrato drenante. Mezclado con algo de hummus de lombriz. Para aportar un poquito más de nutrientes a los esquejes. En lo que comienzan a echar raíces. Ya después de esto, pues vamos a sacarlos de aquí. Vamos a meterlos en un sustrato un poquito más... Más drenante. Pero este pues nos va a servir para... Para soportar un poquito más la humedad. Ya que tiene... Digamos un poquito más de... Más de polvillo. Pero para... Que estos pequeños salgan adelante. No hay ningún problema. Ya después se lo iremos mejorando. Así que vamos a checar cuál es el... Vamos a comenzar con este. Que es el que sí dejamos cicatrizar. Y esto es la verdad que... Ahorita el... Ángulo de plantado no... No importa. Vamos a enterrarlos. Por el propio peso. Pues vamos a... Dejarlos un poquito... Un poquito inclinados. Y este pequeñito también lo vamos a... Meter así como... Como caiga. Y pues aquí vemos... Terminado de plantar estos dos que... Sí cicatrizaron. Ahora vamos a proceder con los demás. Y vamos a ver cómo... Cómo los colocamos. Ya que de aquí nos salieron... Nos salieron bastantes. Vamos a ver si... Nos ajusta el pequeño... El pequeño contenedor. Así que pues vamos a... Vamos a ir colocándolos. Y aquí los tenemos ya. Así que... Nos sobró uno. ¿Qué vamos a hacer con este? Pues ni modo. Vamos a tener que mezclarlo con los... Con los otros donde... Que sí dejamos... Sí dejamos cicatrizar. Pero pues obviamente al momento de hacer el... El análisis un poquito más adelante. Pues sí nos vamos a dar cuenta cuál es cuál. Este... El que cicatrizó. El pequeñito y el grande. Como pueden checar. Tiene la punta intacta. Y el otro que acabamos de cortar. Hace aproximadamente media hora. Pues la... Le hemos cortado la punta. Con eso va a ser muy fácil identificar... Cuál es el que... El más reciente. Y cuáles son los... Los... Que tienen un poco más de tiempo. Sin haber sido plantados. Vamos a rellenar un poquito más. Y otro poquito por acá también. Y amigos pues ya los vamos a dejar así. Ya los hemos terminado de plantar. Y pues vamos a... Ahorita proceder con el... Con el riego. Vamos a comentar qué vamos a hacer con estos pequeñitos. O sea, dónde lo vamos a colocar. Ahorita la verdad en la zona en la que estamos. En la... En la ubicación en la que estamos. La verdad es que ya no... Ya no queda ni una parte donde poder refugiar del... Del sol. La verdad es que todo... Ha llegado una parte del... De una estación. Donde la verdad es que todo el sol... Le da por todos lados a nuestras portulacarias. Por ese lado pues es... Es... Es una cosa excelente. Así que pues estos pequeñitos pues ya los vamos a... Mantener un poquito resguardados. Vamos a ver dónde los colocamos. Vamos a dejarlos un poquito a semisombra. Y más a estos pequeñitos pues que ya... Como que les comento que ya tienen más de una semana que no... No los habíamos plantado. Así que pues estos para que no resientan más. Pues los vamos a colocar un poquito más protegidos. Y estos pues los vamos a tratar de... Colocar un poquito también junto con ellos. Para por ahí que se vayan manejando de la misma forma. Y sin ningún truco. No tiene ningún caso si este... Estos pequeñitos que no han sido plantados una semana. Los aventamos directamente al sol. Y estos que no han perdido nada de reserva. Los colocamos a semisombra. Ahí les vamos a dar una gran ventaja a estos. O viceversa. Así que pues vamos a estar colocándolos en el mismo sitio. En las mismas condiciones. Y pues vamos a ver cuál es el resultado. La idea de todo esto no es... Dónde el experimento no era para ver dónde los colocábamos. Sí, no para ver cuál sería el mejor momento para esquejar. Sí, en plantarlos inmediatamente. O plantarlos una semana o unos días un poquito después. Así que pues ya nos estaremos viendo aquí. Vamos a checar si en una semana, en dos semanas. Pues ya vemos algunos avances. Ya se los vamos a ir compartiendo. Y pues vamos a sacar las conclusiones después de algún tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo demoramos para poder realizar estos nuevos pequeñitos. Para así en un futuro poder convertirlos en un bonito bonsai. Amigos, por aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Y como siempre. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.